Hola, soy Ismael Cala. Gracias 15 minutos por darme la oportunidad en estos segundos de conversar con todo el que nos visita a través de este portal cibernético. Y con tanto gusto porque llego a Bogotá con mi gira mundial Despierta con Cala. Herramientas, protocolos, sabiduría que nos hace despertar conciencia y que eso por ende nos hace ser más felices, más plenos, más productivos, menos robóticos o en piloto automático y tomar el control de las decisiones de nuestra vida en una época que nos está haciendo despertar para dejar de ser empleados y convertirnos en emprendedores, en nuestra marca personal. Dos horas que más que una conferencia son una experiencia. 10 de agosto, 7 de la tarde o 7 de la noche en el Teatro Astor Plaza en Bogotá. Toda la información en tuboleta.com. Ahí nos vemos 10 de agosto, Bogotá.